Mira el campo colombiano La seguridad cuenta Seguridad y solidez que nos dan más de 50 años de experiencia son razones importantes para manejar su dinero y contamos con el respaldo más fértil El campo Cubrimos todo el país para atenderlo con amabilidad y eficiencia en cuentas corrientes, comercio exterior, CDT, sobregiros Capagraria, primero el campo Mira el campo colombiano Con los pies en la tierra defendemos el bienestar de la familia campesina y apoyamos su productividad Por la solidez y seguridad en el campo su dinero en la caja agraria se convierte en una semilla que hará del campo el gran negocio Caja Agraria El sistema bancario que cubre todo el país con el respaldo más fértil El campo Caja Agraria Primero el campo Primero el campo Primero el campo